Casi 90 personas murieron a causa de la histórica serie de tornados en Estados Unidos. El gobierno hizo una actualización del balance de víctimas el lunes, tras el paso de tornados por el centro-oeste del país, en donde numerosos pueblos fueron arrasados. Las mayores consecuencias se registraron en el estado de Kentucky, donde el gobernador Andy Bisher aseguró que pueden pasar semanas antes de tener un conteo final, tanto de muertes como de niveles de destrucción. Hasta el lunes se reportaban más de 70 fallecimientos y un centenar de desaparecidos. Mayfield, de 10.000 habitantes en el sur del estado de Kentucky, fue uno de los poblados con más daños, y una fábrica de velas fue arrasada, dejando ocho empleados muertos y varios desaparecidos. Jimmerion Hart pasó casi siete horas bajo los escombros de la empresa. Estoy feliz de estar vivo, honestamente. Quiero decir, todos están enojados con el hecho de que no recibimos una advertencia. No tuvimos la oportunidad de quedarnos en casa. Además, si decidíamos hacer eso, podrían habernos descontado por no presentarnos a trabajar. Queremos que todos regresen, y he pensado en el huracán Katrina varias veces, y pensé en que se habían perdido a tantas personas que nunca regresaron. Pero queremos que nuestra gente regrese, porque vamos a reconstruir con esa gente. No va a ser fácil, no va a pasar mañana. Y esta vez, el año que viene, si hacemos una presentación de aniversario, probablemente no estaremos listos, como lo estamos hoy. Pero puedo jurarle que la ciudad de Mayfield sobrevivirá a esto. Sobreviviremos. También hubo destrucción y muerte en Tennessee, Illinois, Missouri y Arkansas. El presidente Joe Biden visitará la zona el miércoles para evaluar la situación de emergencia, y desde el domingo declaró a Kentucky zona de catástrofe mayor para que ayuda federal adicional fuera canalizada. Unas 28.500 personas quedaron sin electricidad en ese estado el lunes.